...un respaldo de esos cuatro años que llevan, ¿sí? Se metió el perro y se metió el poli, se le escapó, cuidado con el perro, a ver, agárrenlo, 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 y ya lo puedo adelazar. ¡Buenos días! Y esta brilla quiere jugar, ¡que mete a gol el perro, que mete a gol el perro, sí, llévatela! No, no se lo puede quitarlo, este está jugando mejor que... ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El quiebre completo, Chelis, este jugó mejor que algunos en el partido, ¿eh? ¡No puede quitarla! ¡Que venga Carabaro! ¡Que venga Rafa Vargas a quitarle el balón, porque este, este alebrije, tiene el completo control de la circunstancia, nada más que siempre, ¡ole! ¡No puede ser, no 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 puede ser. ¡Ole! 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 ¡No se le es que alguien me agarre! Señor productor, desconectalos, desconectalos, señor punto. ¡Que la van a guardar un gol! ¡Sería algo que falta! ¡Todavía se llegó al partido! ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga, damas! ¡Este es un crack! ¡Este es un crack! ¡Miren cuánto da la defensa! ¡Ya llegó un capaz! ¡Ya viétatele! ¡Y tampoco! ¡Mira, valiente, el argentino! ¡Tampoco puede! ¡Fuardo! ¡Quinto! ¡Esto se va a quitar a todo el mundo! ¡No quisieron meter la sacadilla! ¡Por fin! ¡Por fin terminó llegando! ¡Venga, que le puso un alto, pero no suelta la pelota! ¡Venga, este mejor amigo! Por un momento pensé que podía ser más bravo el perro y que por eso había entrado al oficial, pero no, más bien, quería jugar con el valor y vaya que se comió casi dos minutos el agregado. ¡Venga, nos va a pelear en segundo lugar! ¡Más agarrido que mucho, chiles! ¡Más agarrido que mucho, chiles! ¡Más agarrido que mucho, chiles!